¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale voy, gumbá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. ¿Cuántas flores en el plan? ¿Cuántas aves en el cielo? ¿Cuántas tortolas en vuelo pero cuánto gavilán? Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede destruir. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual. ¿Qué me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida? Mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida, mi vida, mi vida nomás un beso, nomás uno, ¿eh? ¿Juega? Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el del tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela, te consuela la verdad. Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual. ¿Qué me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida? Mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida, mi vida, mi vida nomás un beso. Te entregó yo. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Te entrego yo. Ahí le voy, compa! Camino a las alturas se ven los gavilanes Se pierden en las nubes y se acercan al sol Regresan pensativos mirando al infinito No saben si en la lucha alguno se quedó Según sus propias leyes aplican la justicia Poniendo por delante su noble corazón Las garras afiladas ya prontas al ataque Esperan el momento para entrar en acción Vuelen, vuelen gavilanes a pelear por la razón No es vergüenza ser bandido si se roba al que es ladrón Por esta compadre Vuelen, vuelen gavilanes y no dejen de pelear Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar ¿Verdad compadre? Que prendan las hogueras atrás de la cascada Que todas las estrellas empiecen a brillar Que suenen las guitarras y canten su recuerdo Y al fin los gavilanes también saben amar Que venga el centinela y también que se divierta Que estemos todos juntos mañana Dios dirá Y cuando el sol se asome y acabe con la noche Entonces gavilanes es hora de pelear Vuelen, vuelen gavilanes a pelear por la razón No es vergüenza ser bandido si se roba al que es ladrón Vuelen, vuelen gavilanes y no dejen de pelear Que la suerte de los pobres en sus manos va Que va Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar Para cuando el sol se daily Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar Para cuando el sol se entrue en su mano va a quedar Y si tú los tienes, si los enfríen con ella, o ya sabes que eres tú, para quinquero mis ojos. Te quiero más que a mi santo, más que a mi santo te quiero. Pero quiero más a mi santo, pero quiero más a mi santo. Que mi son, que mi son, que mi vida. Aplausos, a mis compañeros, a todos los que odianos a su gran estación. Jajajaja, Emilia Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando La, 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 la El agua la manda Dios, y la reparte el arcángel En casa la quiero yo, nada más para bañarme Jajajaja, a veces Epale, mira te aseguro que yo no fui hombre Pobreza yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por aquí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchachos que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Fuimosos, vámonos ¡Ah! Yo no fui hombre Por eso yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui